Dios te bendiga Dios te guarde como tú estés en este día hoy te habla la pastora Derling Vásquez estamos una vez más por acá a través de la plataforma Excelencia Cristiana TV en este tiempo vengo a compartir contigo una revelación de la palabra que me fue revelada valga la redundancia y quiero que tú también la puedas tener porque queremos que el evangelio siga siga sigue sigue y siga porque Cristo viene pronto por eso te invito a que le des like a este video y lo compartas con los demás y si no te has suscrito en el canal te suscriba y le dé la campanita para que cada vez que venga un video te llegue la notificación amén hoy vamos a hablar gloria al señor de Marcos Marcos 10 vamos a estar leyendo en Marcos 10 porque te quiero hablar de la grandeza de servir ay aleluya oh gloria al señor mi arma te alaba santo tú eres la palabra la leemos en el nombre del padre del hijo y el espíritu santo amén y dice así gloria al señor Jesús entonces Jacobo y Juan hijos de Bebeo se le acercaron diciendo maestro querríamos que nos haga lo que aquí pidiéramos él les dijo que queréis que os haga ellos le dijeron concédenos que en tu gloria nos sentemos al uno a tu derecha y el otro a tu izquierda entonces Jesús le les dijo no sabéis lo que pedís podéis beber el del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado ellos dijeron podemos Jesús le dijo a la verdad del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo que con que yo soy bautizado seré bautizado pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo sino aquellos para quienes está preparado cuando lo oyeron los diez comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan más Jesús llamándonos les dijo sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se ensoñorían de ellas y sus grandes ejercen sobre y sus y sus grandes ejercen sobre ellas potestad pero no será así entre vosotros sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos aleluya porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate para mucho gloria al señor padre gracias por tu palabra que es vive y eficaz gracias señor porque la verdad que tu palabra es como espada de doble filo hay santo gracias señor porque hoy tú lo estás revelando una vez más de la grandeza que hay en el servir y en el servir en tu obra en el servir al prójimo aleluya gloria al señor podemos ver que el ser humano por naturaleza quiere ser grande destacarse por encima de todo de los demás cuando más alto uno llegue en sus estudios sus títulos su trabajo su posición social e incluso su posición en la iglesia más grande y digno de alabanza y honores será pero jesús nos enseña un camino más excelente y como casi siempre contrario al pensamiento del ser humano tenemos que entender que jesús aquí nos dice que él vino en lo último el capítulo en el versículo 44 y 45 podemos ver que el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida por la humanidad amén gloria a dios los discípulos en varias ocasiones escucharon al señor predicar de la vida del reino de dios creían que se refería a un reino terrenal a un reino pasajero amén no sabían que el reino de dios era eterno jacob y juan siendo de los tres íntimos amigos de jesús junto a pedro que quieren utilizar la confianza de la amistad de jesús y adelantarse para pedir un lugar especial en el reino de jesús ay aleluya eso no le sabe como 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 coincidencia como real verdad cuántos a veces yo soy amiguito de fulanito yo soy amiguito del presidente yo soy amiguito de aquí y tengo mi cuña por aquí tengo mi cuña ya y creemos que el reino de dios se maneja así mismo no el reino de dios no se maneja así mi hermano el reino de dios se maneja diferente tenemos que entender que nosotros hemos ido a esta tierra a servir que hay grandeza cuando servimos pues sabes por qué porque recibimos hay mayor grandeza recibir que al ser servido mis hermanos aleluya gloria a dios esta petición enojó a muchos de los discípulos pues la misma manera tenían de distorsionado el concepto del reino de dios la motivación de estos hombres era obtener grandeza esa era la motivación de estos hombres obtener grandeza y ellos entendían que si estaban con el señor que como ellos eran amigos de jesús que eran íntimos de jesús podían obtener esa grandeza podían ganarse estar sentado a la derecha del padre estar en el reino del señor aleluya gloria a dios estos deseos estaban alimentados por el orgullo y la codicia sentimientos que deben ser eliminado para alcanzar la grandeza en el reino de dios hay santo y revestirse con humildad y actitud al servicio de dios al servicio de los demás amén el orgullo está acabando con el pueblo de dios el orgullo está acabando desde que tenemos un llamado desde que tenemos una posición nos creemos que somos los mejores que somos la última coca cola del desierto y no estamos llevando el evangelio verdadera un evangelio real un evangelio que como ejemplo tiene a cristo jesús es necesario entender y reconocer que el pecado y el orgullo son lo mismo fue el mar que afectó a lucifer como vemos en isaías ciento cuarenta catorce tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de dios y levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de tus nubes subiré y seré ese magenta el altísimo querer la grandeza egoísta la gloria que sólo le pertenece a dios la gloria obtener la exaltación y el servicio que sólo le pertenece a dios esto fue lo que acabó con lucifer esto fue lo que afectó a satanás estimuló la codicia y el orgullo para atentar a eba como vimos en génesis 3 acuérdense que él le dijo lo que pasa es que dios no quiere que ustedes sean como él por eso fue que le dijo que no comieran de ese fruto y nosotros por orgullo porque la codicia por la avaricia caemos en la tentación muchas veces mi hermano no reconocemos la grandeza que hay en el servir la grandeza en ser humilde en dios no hay ascensión de personas mis hermanos para dios todos somos iguales el hermanito que va que lava el baño como el hermanito que se para en el púlpito a predicar como el pastor como el predicador para dios todos somos iguales para alcanzar el reino de dios no es que tengamos que seamos amiguito de este que se amiguito del otro no es que tengamos un don de servicio un corazón con triste y humillado con arrepentimiento genuino una convicción de pecado aleluya que nos deleite deleitemos en hacer la voluntad del padre en negar esa carne cada día más mi hermano esto es lo que nos va a llevar a conocer la grandeza que hay en el servir esto es mis hermanos dos de los discípulos de jesús pudimos ver que ellos querían estar eran hermanos y le pedían a jesús que cuando estuviera en su gloria lo dejara sentarse la derecha y el diario porque ellos entendían aleluya que lo merecían al santo gloria a dios eso no pasa a nosotros que nosotros entendemos que nosotros merecemos estar en el trono que nosotros somos merecedores de todo porque tenemos ese orgullo por dentro señores y hermanito que dice que es un sacrificio para ello levantarse para ir a la iglesia que es un sacrificio alabar a dios cuando él murió en la cruz del calvario cuando cristo murió en la cruz del calvario por cada uno de nosotros para nosotros es un privilegio para nosotros debe ser un orgullo servir en la obra de dios predicar su palabra llevar el mensaje amar al prójimo visitar a los precios visitar a los enfermos orar por la viuda orar por los por los por los huérfanos eso es lo que debe que le agrada a dios que tengamos un corazón de servicio aleluya humildad y servicio el señor aclara a los discípulos que la grandeza del reino de dios es la humildad y el servicio como pudimos leer en marcos 10 pero no es así será entre nosotros como como aquellos gloria a dios sino que si el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor aleluya el señor aclara a los ojos de los discípulos les hace ver que el orgullo y la codicia son males que los alejan del reino de dios y si desean acercarse acercarlos deben despojarse de estos males que han recibido por medio de la cultura y enseñanza terrenal es porque nos han enseñado que el que tiene más dinero vale más que el que tiene una posición económica vale más eso es lo que nos han enseñado pero para el reino de dios no es así para nuestro señor no es así para ser nuestro señor todos somos iguales blanquito y morenito rico y pobre mexicano y dominicano todos somos iguales somos criaturas creadas por él que cuando decidimos aceptarlo como nuestro salvador y nuestro señor pasamos a ser sus hijos coherederos en cristo jesús mi hermano aleluya gloria a dios el mayor ejemplo lo tuvimos en cristo tenemos que quitarnos esa mentalidad la cultura y la mentalidad y conducta del mundo es contraria a dios por eso debemos renunciar a ella mis hermanos podemos tenemos que quitarnos ese cliché por eso tenemos que quitarnos eso de nuestra mente cambiar nuestra mente transformar nuestra mente que solamente lo podemos hacer con el espíritu santo si nos llenamos del espíritu santo de dios si nos deleitamos en hacer la voluntad del padre si tenemos intimidad si tenemos esa relación si buscamos la revelación del señor aleluya gloria al señor jesús seremos enaltecido ante el padre recordemos que pasó con marroqueo aleluya él sirvió a él no le importó quién eran ellos él no le importó que no eran de los del pueblo de judá él salvó al rey aleluya gloria al señor jesús de aquellos que lo querían matar y fue recordado después el señor se lo trajo a memoria al rey azuero eso tenemos que entender que mientras más nosotros somos más humildes nos humillamos tenemos el ejemplo de cristo tenemos que tomar el hábito de cristo dice marcos 10 45 porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida el rescate por mucho el señor tiene toda la gloria en el cielo los ángeles le sirven y le adoran sin embargo siendo dios se despojó de su gloria y se humilló a tomar forma de siervo poniéndose como ejemplo perfecto de humildad y servicio mi hermano tomemos el ejemplo del gran yo soy del rey de reyes del soberano del poderoso del que está sentado a la derecha del padre del que murió en la cruz del calvario por cada uno de nosotros y que viene pronto que viene de nuevo a buscar a su pueblo aleluya entendamos que hay una grandeza en servir en la obra de dios entendamos que hay una grandeza en servir un hermanito al necesitado al que no tiene nada que para nosotros sea un privilegio sea la felicidad verdadera plena poder servir a los demás y más cuando estamos sirviendo en la obra del señor amén gloria al señor en juan 13 15 nos dice jesús lavó los pies a sus discípulos para enseñarlos a que la grandeza del reino es el servicio esto nunca lo veremos en los grandes de este mundo acaso usted ha visto eso en los grandes de este mundo no no lo vamos a ver nunca porque este mundo está contrario tiene una mentalidad una cultura contrario al reino de dios que que afirmación tan perturbadora y contundente quiere ser grande en el reino de dios entonces será una un siervo aquí y ahora cómo puede ser eso nuestra respuesta está en jesús el hijo eterno de dios el verbo el creador el verbo hecho carne el creador del universo rey de rey el señor de señores el príncipe de paz el que da vida y es la vida misma él no vino para ser servido él vino para servir y dar su vida por cada uno de nosotros por ti por mí aleluya yo no sé si tú me estás entendiendo yo no sé si tú estás comprendiendo lo que yo te quiero decir en este día es que hay una grandeza es que hay un privilegio cuando nosotros servimos cuando nosotros nos dicen sierva que no nos avergonzamos cuando dicen siervo de dios que no nos avergonzamos aleluya porque somos siervos del rey del rey del señor de del soberano del grande soy del poderoso del santo de israel ay 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 yo no sé si tú me entiendes mi hermano yo no sé si tú estás comprendiendo ay 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 tenemos que cambiar esa atmósfera tenemos que cambiar ese cliché de que si no somos pastores de que si no somos evangelistas grandes evangelistas de que si no estamos en una plataforma de que si no estamos en esto no somos nadie tenemos que entender y reconocer quiénes somos en cristo jesús él fue el mayor ejemplo de humildad él fue el mayor ejemplo de servicio yo me pongo a pensar y imaginar en esos tiempos andaban con con sandalias y yo entiendo que para esos tiempos de para allá esos sitios para allá era era como desiértico era era con mucho polvo verdad con mucha arena me imagino yo y él no le importó lavar esos pies él no le importó mostrarle quién era él no te gustaría a ti que te lave los pies cada día no te gustaría a ti poder hacer lo mismo sin importar nada qué grandeza hay aleluya cuando nosotros servimos a dios aleluya no somos llamados a ser servidos sino a servir la prioridad más grande del ser humano debe ser agradar a dios por por sobre todos los demás sin embargo la humanidad se ha revelado contra dios y quiero ocupar su lugar de gloria y permanencia y permanencia hay muchas personas que no necesitan que cogen un cáncer del tanto estrés en ser político en una vida en la vida política y tú te preguntas pero no necesita él tiene dinero él vive bien cómodo para qué por la hambre de poder por la hambre de sentirse poderoso de sentirse fuerte más que cualquier cosa no es por servir el pueblo es por la hambre de poder mi hermano eso es lo que está acabando con la humanidad eso es lo que está acabando tú vas a un barrio y si tú no tienes una jipetona tú no tienes una cabeza tú no eres nadie tú no sirves a nadie es tantar mis hermanos que si tú tienes un negocio en un sector tú puedes ser yo recuerdo que una vez a mí me pasó algo me recomendaron con una señora de gran prestigio en nuestro país yo tengo una compañía de eventos cuando ella fue a mi casa y ella quería echar para traer el negocio pero no sabía por qué yo tenía mi negocio en mi casa en un anexo en la casa ayer que tenía le mostré le expliqué le mostré cómo iba a decorarle le hice una degustación de unos dulces y le mostré humildemente lo que yo tenía ella ya no podía echar para atrás porque tenía el tiempo encima recuerdo como ahora que era un hotel muy mencionado de aquí de nuestro país y nada ya la señora lo hace pero ella quería como cambiar porque yo vi la actitud y dijo bueno señor tú sabrás señor mira me quiero esmerar mira señor que todo quede bien señor mira esto tú sabes yo siempre le presento cada vez que tengo un evento al señor y esa señora hasta la pandemia ella porque después se vio muy mal con la pandemia y dejó ya ella se hagan una actividad para damas y dejó de hacer la actividad y se fue con sus hijos fuera del país sus hijos la mayoría vivían fuera del país y ella estaba aquí porque era una señora de sociedad y quería y ella le encantó y saben que ella me dijo a mí sabes que yo te subestime cuando yo fui a tu casa a ver que tú me presentaras lo que tú iba a hacer una ilustración de lo que tú iba a hacer yo dije y cómo y cómo yo le presento eso a la gente que está acostumbrada a hacer un evento y cómo esa muchacha viene a recomendarme para ese evento porque yo entendí te subestime y cuando yo vi fue la mejor de la decoración que yo pude tener en tanto tiempo que yo sea tanta organización tanto detalles que todo el tiempo todos todos los que estaban ahí los invitados dijeron oye te te esmeraste esta vez era que había más dinero que otros tiempos porque te esmeraste todo está perfecto todo está bien todo quedó como debería de ser oye cuánta idea cuánto tema cuánta personalización me identifiqué con esto me identifiqué con lo otro para la gloria del señor porque porque yo lo hago con amor pero ella entendió que como yo no estaba en un lugar tan de alto prestigio ella entendía de que yo no iba a poder hacer esa decoración como ella la quería y les digo que estoy hablando desde el 2014 2013-14 hasta el 2019 yo estuve trabajando en esa señora los eventos para la fecha de diciembre siempre ya me buscaba que yo hiciera sus arreglos y le hiciera todo en diferentes hoteles grandes de nuestro país porque porque yo hago las cosas con amor pero nosotros tenemos una cultura que si tú no estás en un lugar de alto prestigio si tú no tengo un lugar gran que sé yo cuando si tú no no porque ella no no está en la red de full full de todo o sea que no no subestimamos porque tenemos una mentalidad de poder una mentalidad de ambición una mentalidad de orgullo una mentalidad de arrogancia mi hermano y se nos olvida que ese rey de reyes señor de señores el único merecedor de toda oro y toda gloria el hombre últimamente quiere ser dios y por eso no vemos los milagros que veíamos antes por eso no vemos porque cuando el hombre es un milagro entiende que el milagro es él cuando el hombre tiene un testimonio que es de dios que dios restauró su familia restauró su casa restauró su vida lo sanó entendemos que el testimonio es nuestro y el testimonio no es nuestro señor dice en su palabra ser testigos de mí dar testimonio de mí pero entendemos que es con nuestra fuerza que es nuestro porque el poderío porque todavía arrancamos en la sangre se nos olvida que fuimos lavados en la cruz del salvario del calvario que fuimos transformado por cristo que vino a servir el hijo de dios el soberano el verbo hecho carne mi hermano debe de ser un privilegio para nosotros servir en la iglesia lavar los pisos limpiar el lugar debe de ser un privilegio para nosotros amén yo no sé si tú me estás entendiendo yo no sé si tú entiendes lo que yo te quiero decir pero qué es lo que está diciendo esta negrita qué es lo que ha venido a decir esta negrita yo lo que vengo a decirte es que hay una grandeza cuando nosotros servimos que recibimos más que somos más transformados que somos más ministrados espiritualmente cuando nosotros servimos amén gloria al señor como cristiano es necesario que cambiemos la mentalidad mundana por sobre todas las cosas dios tiene el primer lugar si entendemos esto y lo ponemos en práctica tendremos el éxito en nuestra vida espiritual en nuestra vida física en nuestra vida material en nuestra vida terrenal aun cuando a los ojos del mundo no lo parezca vamos a tener éxito tendremos familias sanas tenemos matrimonios sanos tenemos cónyuges buenos tendremos seremos privilegiados porque fuimos escogidos somos la niña de los ojos de papá dios tendremos menos extremis hermanos cuando entendemos la grandeza que hay en servir en servir al prójimo en servir en la iglesia en servir no todo le pongamos un precio mis hermanos oh pero mi hermanito si no hay ningún problema si tú quieres que yo vaya a tu iglesia claro que yo voy porque el don que el señor me ha dado es poderoso y tú sabes que donde quiera que yo llego el señor hace grandes cosas y esto y lo otro y decimos que la gloria de dios pero mentira pero tú sabes hermanita que esto es grande esto de dios y a dios se le da con excelencia así que ya tú sabes tú tienes que tenerme un hotel de cinco estrellas tú tienes que yo como esta frutita yo como lo otro y yo tengo mis camarógrafos y yo tengo esto y yo tengo aquí mi maquillista y yo tengo para acá y te cobro tanto mire te la cuenta es una ofrendita mi hermano porque tú sabes que para mantener el flow para mantener el ministerio tú sabes él dice que la palabra que el trabajador cobre de su sudor cobre tenga su salario porque cogemos toda nuestra manera hay para esa iglesia que yo voy a ir esa iglesia en ese en ese barrio en san luis esa iglesia tan chiquita no que el calor que no hay aire que no hay un inversor que no hay una planta eléctrica hay no manito yo lo siento pero estoy lleno porque no tenemos servicio no tenemos el don de servir no tenemos el don de llevar creemos que los dones son nuestros los dones no son nuestros los dones son de papá son prestado amén gloria a dios aleluya no podemos seguir podiendo excusas para servir a dios estas no tendrán ninguna validez ante el tribunal de cristo como dice en mateo 25 del 41 42 entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me diste de comer tuve sed y no me diste de beber es que tenemos que entender aleluya que tenemos un privilegio que tenemos que servir a nuestros prójimos como tú vas a hacer que una persona de un indigente te pida agua y tú busques el vaso que esté más sucio si no tienes un vaso higiénico para darle entiende que tienes que botar ese vaso ya eso es de cristian ese es el ejemplo que cristo nos dio a nosotros dímelo no por eso que el señor dice ahí en en mateo 25 apartado de mí tuve hambre y no me diste de comer tuve sed y no me diste de beber como iglesia somos llamados a anunciar el evangelio esta es la principal comisión de la iglesia y absolutamente todos somos llamados a realizar esa tarea y a mostrar el amor de cristo a través del servicio no hay mayor aleluya gloria a dios que grandeza que servir no hay mayor manera de evangelizar que mostrar el amor de cristo a través del servicio cuando una hermanita cuando una madre tiene 30 días tiene dos semanas tiene una semana con un niño que viene desde un sector viene de un pueblo lejano aleluya y en el roberri que no tiene cómo vestirse que no tiene cómo cambiarse que no tiene cómo descansar y tiene un niño intensivo y van dos hermanos y nada más le hablan la palabra pero tú le dices manita usted me da la confianza de yo quedarme con su hijo váyase que yo voy a amanecer con su niño hoy vaya a su casa vaya a ver a su marido vaya a ver sus otros hijos no hay mayor evangelio que este mi hermano que poder servir al otro que mostrar el amor de cristo que sea un orgullo un privilegio para ti una alegría para ti una felicidad para ti poder buscar un medicamento poder pedir para otros bañar el que está sucio el indigente que esté en la calle orar por esos indigentes orar por los presos orar por las viudas orar por los huérfanos que no te importe que esté todo andrajoso si tienes que darle un abrazo dale un abrazo si tienes que darle comida darle la comida ese es el verdadero evangelio esa es la grandeza que tenemos la recompensa porque eso fue lo que cristo nos enseñó eso fue lo que cristo nos mostró no queriendo ser como él no queriendo ser yo soy el mejor evangelista en una plataforma luchamos y luchamos por estar en una plataforma por estar en un púlpito y que los hermanitos estamos cayéndose no le predicamos al vecino del lado no le predicamos al que está a nuestro lado no le predicamos con nuestros hechos con nuestro testimonio mi hermano pongamos cambiemos la mentalidad pongamos nuestro pensamiento sujeto a la obediencia de cristo jesús el que se humilló el que hizo la voluntad del padre el que no le importó pagar un precio pongámoslos en él amén esa es la verdadera grandeza mi hermano gloria a dios gloria al señor jesús aleluya bienaventurado aquel siervo el cual cuando su señor venga le haya siendo así de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá eso nos dice en mateo 24 46 el 47 que estoy hablando con las escrituras que estoy hablando con la biblia yo te invito en este día que te comprometas con dios no siga claudicando en dos pensamientos métete de lleno a servir a dios métete de lleno a servir en la obra de dios métete de lleno a servir en el evangelio métete de lleno al santo aleluya gloria al señor hagamos pacto aleluya de ministrar de ir por los hospitales no simplemente llevando una palabra bañar al que no tiene quien lo bañe atender al que necesita un abrazo al afligido cuántas personas están falta de una palabra de aliento cuando aquí tenemos en las escrituras en la biblia palabra de más palabra de promesas aleluya ay manito es que hace mucho sol es que está lloviendo ay que tú no entiendes mi situación yo no tengo dinero mira el señor conoce la altitud y el corazón de nosotros y si él sabe que tú tienes un corazón dispuesto que quiere que quiere irte a jurumucudo donde él te mande que quiere ir donde sea el señor te provee no te deje en vergüenza amén gloria al señor jesús la grandeza no está en el reconocimiento ni en el ministerio que uno realiza está en servir a dios al servir a los demás tu grandeza está ligada a tu humillación y a tu servicio y tu servicio tiene que hacerse primero por amor a dios y para dios no para que el hombre te vea no para protagonismo hay santo hay que el santo aleluya gloria a dios no para que el hombre te vea no para que digan ay santa teresa de calcuta hay él no no es para dios y por amor de dios por querer tener el carácter de cristo por querer ser parecernos a cristo por ser imitadores de él discípulos de él negándonos en nuestra carne cada día y siguiéndole sirviendo en la obra de él en su camino en los negocios del señor que sólo quedan rentabilidad la mayor rentabilidad está en eso ocuparnos de las cosas de dios y dejar todo en las manos de él que se ocupa de lo nuestro aleluya tener un balance aleluya gloria a dios hay una grandeza grande cuando le servimos al padre hay una grandeza grande cuando servimos al hermanito hay una grandeza grande cuando evangelizamos cuando hablamos cuando evangelizamos dando el servicio mostrando el servicio de cristo cuando damos por gracia lo que por gracia hemos recibido mi hermano ahí hay una grandeza grande valga la redundancia al servir cuando más lo conozcas a él y su amor por ti más vas a amarlo y más vas a querer servir a los demás si mi hermano para nosotros poder reconocer la grandeza que hay servir tenemos que conocer más a cristo y si tú todavía no conoces a cristo como tu salvador y tu señor y tú quieres sentir ese regocijo tú quieres sentir ese gozo de servir a los demás tú quieres sentir esa paz que solamente la da cristo tienes que confesarlo como tu señor y como tu salvador y conocerlo y conocerlo más escudriñar su palabra enamorarte de él deleitarte en su presencia oh santo y verás el deleite que hay en servirle dice en el salmo 37 4 deleítate a sí mismo en jehová y deleítate a sí mismo en jehová y él concederá las peticiones de tu corazón en todo tu servicio en la iglesia afuera de ella en la casa en el lecho en la comunidad en la humildad todo lo que tú hagas es hazlo con excelencia como para dos con humildad con alegría y de corazón sin buscar el alabanza o el beneficio personal sino que en demostrar la grandeza que hay en servir dios te bendiga y dios te guarde y espero que esta palabra haya sido edificación para tu vida como lo fue para mí hay una grandeza en servir pero reconocer que es para dios y por dios amén así que si este vídeo te sirvió se fue de edificación para tu vida compártelo con otras personas más comencemos a servir en la obra de dios si ese es el don que dios te ha enseñado de compartir en las redes sociales comparte palabra de bien palabra que edifica palabra que instruye aleluya gloria al señor y suscríbete en esta plataforma si todavía no te has suscrito y dale a la campanita aleluya para que te lleguen todas las notificaciones y vea más vídeos como este dios te bendiga y dios te guarde te estuvo hablando la pastora derlin básquet de la iglesia de la alabanza san luis 1 a través de nuestra plataforma excelencia cristiana tv bendiciones chalón chalón